¿Qué pasa? ¿Qué pasa Beto? Mano, vení a hablarte por el asunto del abrúmulo, viste? Allá en Uruguay nos pagan aislando, viste. ¿Aislando? Sí, pero eso es mundial. Pero mirá, no estás en Uruguay. Si querés irte a Uruguay, agarrás el bolsito ese que le viste con una mano adelante y la otra atrás, y te vuelves a Uruguay. Esto nos hace una mierda. Bueno, pero escuchame, no me dejas otra que denunciar. Bien, denunciarme. ¿Vos Carly? ¿Todo bien no? Sí, yo estoy limpiando las tuchitas, ya terminé.